Sí, bueno, ya lo anunciaba en aquella reunión que tuve con la Dirección Nacional de Costas que la intención de la Obasidad del Estado era implementar la multa de pasar de 1,7 a 2,1 millones de euros y lo que se nos ha comunicado es esa resolución que efectivamente afecta a fondos públicos del Cabildo Insular de La Palma, fondos propios. Nosotros no estamos para tirar cohetes con la que tenemos delante en el segundo proceso de reconstrucción que requiere de todos los euros posibles dedicados a lo mismo. Yo creo que era algo que se podía haber evitado en un momento determinado. Nosotros entendemos la urgencia de que el agua llegara a los agricultores, pero no entendemos cómo no se fue capaz de sentarse con la Dirección Nacional de Costas sabiendo que se invadía la servidumbre marítima terrestre. De hecho, en esa propia reunión que tuvimos con la Directora Nacional, ya comentaba que no entendía esas decisiones unilaterales por parte del Cabildo cuando había toda la voluntad del mundo por llegar a acuerdos para que se pudiesen ejecutar esas infraestructuras. Presidente, ¿la sanción conlleva respetar el trayecto de la tubería o podemos enfrentarnos a una situación que todavía pueda empeorar el marco más allá de la sanción económica? No, la sanción lo que dice es que se eleva la guantía, pero hay que retirar del tubo. Nosotros seguimos, bueno, sabes que se iba a colocar un segundo tubo. Nosotros hemos dicho que se renuncia a esa colocación porque no se puede. Básicamente nos lo están diciendo con la sanción y lo que estamos intentando es negociar con el Ministerio para que efectivamente el tubo que está, pues soterrarlo, buscar las condiciones que nos piden desde la Dirección Nacional de Costas, incluso restaurar la propia pista que se hizo en su momento. Pero, bueno, basado en que ya ese agua llega a los agricultores, basado en un tema de sostenibilidad energética y de eficacia y eficiencia, pues lógicamente no tiene sentido que esa infraestructura que ya ha costado un dinero público tenga que retirarse en este momento. Pero, bueno, yo espero que aquella buena voluntad que yo vi en la Dirección Nacional de Costas pues llegue a buen puerto, ¿no? Es un tema que queremos tratar con el Ministerio de Política Territorial en este caso que es quien nos puede ayudar, aunque no sea el que directamente esté relacionado con este tema así es el que lleva todos los temas de reconstrucción de La Palma y yo espero y apelo al conocimiento también del propio ministro que fue el presidente de Canarias y conoce cómo las cosas se fueron ejecutando para tratar de solventar, por lo menos de aliviar el impacto de esta sanción. La sanción ya es imposible que te la quiten, pero sí podríamos llegar a un acuerdo para llevarla a la menor cuantía posible y que se mantuviese por lo menos la infraestructura que está ejecutada, tratando de restaurar la parte dañada de la fajana y, bueno, el segundo tubo ya veríamos cómo lo construiríamos para que no tuviese los mismos problemas que ha tenido este tema.